que podemos hacerlo desde los hogares o de lo contrario, también acercarnos al centro de belleza. Eli, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida, te saludo para las reinas. Muy bien, ¿cómo están todas las reinas, todas las princesas, todos los príncipes? Bueno, gracias al señor que estoy acá en este momento. Y hemos traído esta oportunidad para hacer un rizado de pestaña. Para eso necesitamos lo que es de maquillador de ojos, necesitamos hisopo, necesitamos palito de diente, necesitamos los ruleros short, medium, large, en tres tamaños, necesitamos goma, líquido permanente, neutralizante y un colorante para dar color a las pestañas. Ok, todos los procedimientos son para ondular las pestañas, para que ya se mantengan rizadas permanentemente, ¿verdad? Claro, es una oportunidad que las personas que tienen pestañas muy láseas se pueden ondularse, un permanente, te dura dos meses, a tres meses depende del cuidado de cada persona. Ok. Y ahí el procedimiento es en esta manera. ¿Cuál es lo que has hecho ya en este ojo? A ver si lo podemos aplicar el procedimiento. Entonces, tenemos la goma con palito de diente. Primero hay que desmaquillarlo con desmaquillador de ojos. Que esté limpio el ojo en todo caso, ¿no? Claro, hay que retirarlo todo el exceso de impurezas, rímer, todo eso, porque tiene que estar limpio para que pueda absorber el producto. Ok. Ahí lo vamos a aplicar la goma. Esa es una goma especial solo para eso. Son productos especiales para la vista, no es cualquier producto. Exacto. Entonces, de esta forma, como si estuvieras delineando un delineador líquido, algo parecido, lo aplicas la goma. Entonces, depende del cuidado, te puede durar aproximadamente dos meses, ¿no? Claro, y en los ruleritos se pone, depende del tamaño de las pestañas. En las pestañas grandes hay que poner ruleros más gruesitos. En esta forma damos en forma de pestañas, no sé, si puede aponcharlos. No, este es el rulero. Le damos forma de U, en forma de C, y lo colocamos donde está la goma, y le ajustamos un poquito. Para que pueda pegar y que se quede ahí sujeto, ¿no? Ok. Lo presionamos un poco, que esté pegado. ¿Aproximadamente cuánto tiempo tiene que estar ahí la modelo con el rulero para que ya esté absorbiendo? Bueno, como una hora, pero en realidad este funciona como unos 40 minutos. 40 minutos. Ahora vamos a colocarle la goma en el rulero. ¿Y este tipo de goma no afecta al ojo o nada, no? No, porque es un goma especial para la vista y no le va a arder nada. Con líquido permanente, nada más tiene que tener un poco cuidado porque a veces se te cae. Es un poquito más fuerte, ¿no? Sí. Se le puede arder, pero ahora vamos a explicarle. Ok. Y en esta forma, si es necesario, vamos cambiando nuestro palito de diente nuevo. Ahí las pestañas, hay que pegarlas en la dirección porque si lo pegas torcido, así torcido se te va a ondular. Lo muy importante es pegar las pestañas. Todas las pestañas tienen que estar pegadas. Vamos girando el palito de diente, poco a poco, giramos. Para que las pestañas se peguen, ¿no? Para que las pestañas se peguen ahí donde la goma que hemos colocado. De esta forma. Bueno, la persona que trabaja tiene que estar en una buena posición para que puedas llevarlo hacia la dirección, las pestañas. Porque si le pegas chueco, así es chueco, se va a rizar. Ok. Entonces hay que mantener el cuidado en cuestión de la posición, es como lo están aplicando. Todas las pestañas, pegarlo, lo más chiquitito sea, pegarlo, es muy importante porque si te queda, hay paraditos, se te queda lacio. Y lo demás no están ondulados. Entonces los dos están ondulados, los dos están parados hacia abajo, entonces hay que tener bastante cuidado para eso. Entonces ya hemos pegado todos los grandes, ahora vamos a ver todos los chiquititos. Hay que aplicarle con cuidado a las puntas de las pestañas chiquitas, más pequeñitas, que están paraditos. Y lo pegamos al final. Ya está pegado, esto ya está pegado. Y igual manera lo colocamos, no sé si alcanza tiempo, si no para pegarlo. Ok, le pegas el otro y lo vamos a dejar así. Ya, igual manera lo pegamos el otro, así, y lo aplicamos líquido permanente con un hisopo, humedecemos, líquido permanente. Y comenzamos de esta manera, aplicarlo en la pancita del rulero, no al ojo, porque se le puede caer y le arde. Y si le arde, no hay que limpiarle con agua, en spray, no. Simplemente hay que echarle aire, 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 hasta que se calme y porque su lágrima mismo lo va a botar todo el líquido. No ponerse nerviosa, no limpiarse porque no le va a malabrar la vista, porque es un producto especial y su lágrima lo que va a botar. O sea, no correrla al caño, agarrar un spray, echarlo, no, porque a veces es peor, lo puede, se humedece todo y se chorrea todo el líquido. Entonces, solo que vaya botando y simplemente hacer un aire para que pueda calmar, para que no se derrite la vista. Cuando lo hace con mucho cuidado sale todo bien. Ok, claro que sí, y la paciencia, ¿no? Claro, y la paciencia y aplicarle cada 15 minutos, durante 40 minutos. Durante 40 minutos aproximadamente. Sí, porque se seca, el líquido permanente se seca. Entonces, hay que estar aplicando con unos toquecitos en la pancita del urlero y lo ponemos en filo osmótico, lo cubrimos para que dé calorcito hasta que llegue a 40 minutos. Y ya, y ahí lo aplicamos. Se aplica neutralizante primero. Se remueve con el neutralizante, se despega solo y ahí se retira y ya está nuestra pestaña. Y ya está, las pestañas rizadas. Claro, lo bueno es que te dura dos meses, ¿no? Dos meses, claro. Y ya no tienes que estar rizando con la latita, con la cucharita, simplemente pasas tu rímer, solamente tienes que cuidarte tres días, no aplicarte nada. Que esté tres días y ahí te puedes aplicar este rímer, todo lo que deseas, ¿no? Bien, qué fácil ahora, tantas cosas que han salido. Sí, es más práctico. ¿Verdad? Más práctico. Bien, Eli, ¿dónde podemos ubicarte? De repente algunas amigas dicen, yo quiero que por favor Eli me haga estas pestañas permanentes. ¿Dónde lo pueden, dónde te podemos ubicar? Bueno, nosotros como siempre estamos en Avenida San Juan, cuadra cuatro, al frente de la parroquia San Esteban. Y ahí estamos todos los días de nueve a nueve. Lo bueno es que trabajas con tu esposo, ¿no? Con un equipo que trabajas ahí. Claro, mi esposo, ahí tenemos también las princesitas que nos ayudan. Ay, qué bien. Entonces, ya pues somos un equipo y a trabajar. Ok, bien, entonces todo el espado le va a estar atendiendo muy bien, como debe de ser. Y si mencionas el nombre del programa, pues te van a atender mucho mejor. Bien, Eli, gracias por acompañarse en esta mañana maravillosa. De repente si nos alcanza el tiempo, al final podemos ver el resultado, ¿te parece? Ok, es cuestión de organizarnos el tiempo. Bien, gracias, Eli. Gracias. Una vez más, ya se bendiga. Ahora sí nos vamos a dar una pequeñísima pausa y regresaremos con el segmento de Ideas Creativas. Y algo más que tenemos para ustedes en este día lunes, iniciando una nueva semana. Regresamos.